¿Quieres saber por qué la madre de Andy de Toy Story es una villana? ¿O por qué comieron juntas Elsa de Frozen y Rapunzel? ¿O por qué se afirma que Bo de Monstruos S.A. es en realidad... Disney tiene un gran secreto que en este vídeo vamos a desvelar. Porque si te gusta algo Disney, te habrás dado cuenta que detrás de sus películas siempre hay algo oculto. De hecho, existen diversas teorías que dicen que Disney enlaza todas sus películas dentro de un mismo universo. Y es que investigando te das cuenta que en realidad hay muchos más secretos de los que creí. Pues todo esto te lo cuento ahora, en este vídeo. Muy buenas, yo soy Inna y en este vídeo te lo voy a contar todo. Te aconsejo que para ver este vídeo te pilles unas palomitas, unos cereales, un cafelito o yo qué sé, un colacao, lo que más te guste. Para disfrutar a gustísimo de estas teorías. Es que vas a flipar. Por cierto, ¿eres de los que le echa la leche antes que los cereales o los cereales antes que la leche? Al final del vídeo te cuento qué pongo yo antes. Ahí. Perfecto. Yo creo que ahora está perfectísimo, ¿no? Quédate aquí, por favor, amigo marciano. Ahí está. Yo creo que tenemos puesto este micrófono perfecto para la creación de este vídeo. Woody, no te caigas. Disney esconde muchas cosas dentro de sus películas. Pero claro, cuando eres una niña no te enteras absolutamente de nada. O sea, tú ves la película y ya está. Pero ya cuando creces como yo y ves que hay infinidad de teorías y cosas súper extrañas que rodean el universo de Disney, es como... Pero no pasa nada si no te enteraste de nada porque aquí está Inna para contártelo todo. Y sí, ya sé, hay un montón de teorías en internet. Podéis buscar un montonazo de vídeos y teorías diferentes. Pero yo tenía muchas ganas de traer este tipo de vídeos a mi canal porque es algo que me fascina. Así que aquí se viene. Son teorías, algunas oscuras y otras que tú dices... Madre mía, se te ha ido. Woody, no te caigas. Woody se va a estar cayendo durante todo el vídeo, lo estoy viendo. Pero antes de comenzar el vídeo, déjame en comentarios cuál es la película que más te gusta. Yo ya os digo que mi película favorita es Toy Story. Bueno, en realidad la saga entera. Con Toy Story 3, yo le... ¿Por qué se cae Woody cuando hablo de Toy Story? Y ahora sí, volvamos a lo que nos mola, la teoría que envuelve Disney. Yo he seleccionado 7 teorías. Ordenadas un poco al tum-tum, porque es que la realidad es que todas me parecen muy interesantes. Aunque la última es... Pero ya está marina, no te enrollo en más y vamos a darle a la historia ya. Vamos a centrarnos. Let's go. Vamos con las teorías de Disney. Comenzamos con una de las teorías que a mí particularmente me toca mucho el corazón porque es de mis películas favoritas. Sí, de Toy Story. Y esta teoría es de Jessie de Toy Story 2. Y es que esta es una de las teorías más sorprendentes que rodea Toy Story. Si habéis visto Toy Story 2, conoceréis la historia de Jessie. La amiga vaquera de Woody. Y es que Jessie nos cuenta una historia muy triste. Nos cuenta a lo largo de la película cómo ella tenía una anterior dueña que se llamaba Emily. Y esta dueña la quería mucho, jugaba un montón con ella, hasta que se aburrió de ella y básicamente se desprendió de la muñeca. Entonces se supone que dejaron a Jessie dentro de un almacén y por eso Jessie tiene muchísima fobia a estar encerrada en algún sitio. Pues bueno, aquí viene la teoría. Y si os digo que la antigua dueña de Jessie, que se llamaba Emily, en realidad es la madre de Andy, ¿cómo te quedas? Cuando Jessie nos está contando su triste historia aparece una imagen antigua del cuarto de Emily. Y encima de la cama se puede observar un sombrero rojo tamaño de niño. El sombrero es el que supuestamente se pondría a Emily en la cabeza. Pues es el mismísimo sombrero que lleva Andy en esta foto. De hecho, la habitación que se ve cuando está hablando Jessie es una habitación antigua. Se ve que los póster que hay es una habitación antigua. Es la habitación de Emily, no es la de Andy. Por lo tanto, ¿cómo ha llegado ese sombrero a las manos de Andy? Pues porque realmente Emily es la madre de Andy. Que cuando era joven tenía a Jessie y también tenía un sombrero como el de Jessie. Es que concuerda perfectamente. Y esta teoría se explicaría porque Andy lleva el gorro de Jessie, no el de Woody. Que es marrón como el que veis aquí. Lleva el gorro rojo. Que es verdad que le falta el lazo, pero bueno, se puede pensar también que el lazo le falta porque han pasado un porrón de años y el lazo se ha destruido, se ha roto, se ha caído, yo qué sé. Pero que tiene mucha concordancia. Y es que tampoco, si os dais cuenta, nunca se ha revelado cuál es el nombre de la madre de Andy. Pues ya os digo yo que es Emily, porque esta teoría la compro pero al 100%. De lo que sí estoy segura es que el sombrero de Andy y de Emily es el mismo sombrero. Además también sabemos que por el tiempo que ha pasado, desde que abandonaron a Jessie, Emily podría ser perfectamente la madre de Andy por edad. Y además sabemos que a Pisa le encanta guardar este tipo de secretos y enrevesarlo todo. Pero sí es verdad que hay una cosa que me llama un poquito bastante la atención y es porque Jessie no reconoce a Emily cuando la ve. Porque claro, Jessie llega al cuarto de Andy y por supuesto que ver a la madre. Pero es verdad que esto se podría responder con el hecho de que, hombre, la madre de Andy ya tiene una edad más avanzada, le cambian los rasgos de la cara, tendrá más arruguilla, tú sabes. Y cuando la abandonaron a Jessie, la madre era muy joven. Quiero decir, a ver, esta teoría de que Jessie no se haya dado cuenta de que la madre de Andy realmente era Emily, la podemos dar por válida, quiero decir. No tendría por qué darse cuenta. De hecho, la mujer ha podido cambiar de retoques estéticos, cosas. Yo la compro, la sigo comprando. No sé, dime tú qué opinas de esta primera teoría que hemos traído, si te la crees, si no, si crees que hay otra cosa detrás, no sé, cuéntamelo todo. Esta nueva teoría dice que las películas de Enredados y Frozen están en un mismo universo y en la misma línea temporal. Se puede ver, aunque sea un milisegundo, en la película de Frozen. Como en la ceremonia de consagración de Elsa como reina de Arendelle, se encuentran entre los invitados, Flynn, que es el esposo de Rapunzel, y Rapunzel con el pelo corto y castaño. Como se puede ver al final de la película Enredados. Entonces, la película de Frozen iría justamente después de la de Enredados. Además, algunos fans dicen que el padre de Elsa y Anna en realidad es el hermano de la madre de Rapunzel. Lo que, según ellos, explicaría que las hijas que tienen el pelo rubio desarrollan poderes. Además, esto también daría sentido al hecho de que los padres de Elsa la ocultaran al exterior. Es decir, que nadie supera que Elsa tenía poderes. Teniendo en cuenta que Rapunzel fue raptada por el mismo motivo. Por tener poderes. Así que esta teoría está cuadrando bastante. Cuando los padres de Elsa y Anna fallecen en un accidente de barco, en realidad se dirigían a la boda de Rapunzel con Flynn. Ya que el accidente del barco ocurrió tres años antes de la coronación de Elsa. Pero vaya, lo que sí nos ha quedado claro es que las dos películas, los dos reinos, conviven en la misma línea temporal y dentro del mismo universo. Y ahora vamos con la última teoría de este vídeo. Esta teoría enlaza lo que es toda la teoría de Pixar que dice que todas las películas forman parte del mismo universo y que todas, absolutamente todas, están relacionadas unas con otras. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando la furgoneta de Pizza Planet, sí, del Pizza Planet que aparece en Toy Story. Sé que soy muy pesada con Toy Story, pero es que amo Toy Story. Aparece en prácticamente todas las películas de Pixar. No sé si habréis dado cuenta o no, pero aparecen en prácticamente todas. Por aquí os dejo unas cuantas. Y si queréis que os cuente esta teoría de que la furgoneta de Pizza Planet aparece prácticamente en todas las películas de Pixar, hacérmelo saber en comentarios. ¿Cómo? Con que me pongáis pizza en los comentarios ya entenderé que os mola y que queréis que os lo cuente. Y como hemos dicho que la teoría de Pixar existe en la línea temporal, Brave está muy atrás en el tiempo y Monstruos S.A. está muy adelante en el futuro. Y entonces tú dirás, ¿cómo va a ser un bo de Monstruos S.A.? Se te ha ido la olla. Bien, para poneros en contexto, en la película de Wale... ¿Cómo le decís? ¿Wale? ¿Wale? Yo le digo Wale, como se escribe. En la película de Wale se puede ver cómo los humanos tienen que irse a otro planeta para poder seguir viviendo. Vaya que se muestra un mundo posapocalíptico donde se han tenido que ir a otro planeta porque si no... Pero al final de la película de Wale los humanos pueden regresar a la Tierra. Bueno, pues la película de Monstruos S.A. en la línea temporal va justo después de la de Wale. Cuando ya han vuelto los humanos a la Tierra y demás. En un futuro lejano. Y de la película de Monstruos S.A. sabemos que los monstruos pueden viajar al mundo de las personas, al mundo de los humanos, a través de las puertas, ¿no? Y que los monstruos están muy escasos de energía y la única forma que tienen de conseguir energía, electricidad, sería con los gritos de los niños. Que bueno, al final de la película de Monstruos S.A., para el que no lo haya visto, tápate los oídos, porque vienen spoilers después de 500 años. Pero ya se descubre que con la risa de los niños como que consiguen mucha más energía que con los gritos. Una moraleja de la película, pero para que lo entendamos. Los monstruos pueden viajar al mundo de los humanos a través de estas puertas. Pero es que esto no queda aquí porque aparte de viajar al mundo de los humanos, desde el mundo de los monstruos, también puede viajar en el tiempo, hacia el pasado y hacia el futuro. Por lo que en realidad estas puertas son portales temporales. Bueno, pues al final de la película de Monstruos S.A. se ve como Bo, la niña, pues tiene que regresar al mundo de los humanos. Bo coge mucho cariño a Sullivan, y a Mike Wazowski, bueno, al mundo de los monstruos. Pero ella tiene que regresar con su familia, tiene que regresar al mundo de los humanos. Entonces, aparentemente, claro, al volver al mundo de los humanos, pues ya no se iban a volver a ver más. Y esto es aparentemente, porque te voy a contar algo. Pero claro, tened en cuenta que Bo crece sabiendo que existen los monstruos y que existen las puertas que te hacen viajar de un lugar a otro, ¿no? Que son portales. Por lo que Bo dedicaría toda su vida a investigar cómo viajar en el tiempo para así poder reencontrarse con Sully y con Mike Wazowski. Hasta que finalmente lo consigue. Pero hay otra teoría que dice que puede ser que mismísimo Sullivan echase tanto de menos a Bo que viajaría a través de esa puerta. Más adelante en el tiempo, cuando ya la niña había crecido, y entonces Bo pudo acceder a esas puertas y viajar en el tiempo a su antojo. Y diréis, vale, vale, lo que tú quieras, pero ¿cuál es el indicio para saber que Bo es la bruja de Brave? Pues fíjate en esta imagen. Aquí se vería como una talla de madera de lo que parece ser Sullivan. Bueno, no parece ser. Yo confirmo que es Sullivan. Pero es que además, si te fijas, la bruja en ese momento está tallando un coche del Pizza Planet. Nos parece sospechoso que una bruja de esa época, estamos hablando de una época medieval, ¿sepa cómo es un coche? Si ni siquiera hay coches en su época, ¿cómo lo sabe? La respuesta creo que está clara. Bo es la bruja de Brave. Además hay una escena cuando la bruja entra por una puerta, ¿vale? Se supone que es una habitación, ¿vale? Cierra la puerta, Mérida vuelve a intentar perseguirla y cuando la abre, ya no hay nadie. Ya no hay ni habitación, no hay nada. La bruja ha desaparecido, la habitación ha desaparecido, blanco y en botella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la puerta, en realidad es un portal temporal y la bruja está viajando en el tiempo. Porque en realidad, la bruja es Bo. Dios, que es de locos. Me encantan estas teorías, de verdad. Ahora tú ya conoces algunas de las teorías que hay detrás de las pelis de Disney. Pero es que hay un montón que me encantaría traer al canal. Además, estoy segura que no volverás a ver ninguna de las películas sin fijarte en cada detalle. Y bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis una parte 2 o 5, ya sabes, deja un buen like y suscríbete si quieres unirte a nuestra comunidad y te daremos un súper abrazo como el que nos estamos dando ahora mismo Budillo. Además, que Chip estará muy agradecido también. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que ya sabemos que YouTube pues no avisa, no avisa normalmente. Y bueno, familia, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y yo os veo en el próximo vídeo. Por cierto, yo pongo la leche y después voy echando los cereales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!